Rodrigo López de Segura, mejor conocido como Ruy López, fue un clérigo y ajedrecista español considerado como el primer campeón del mundo oficioso del ajedrez. Nació en Zafra en 1540 de una familia acomodada. Su fe le llevó a ejercer el sacerdocio y fue párroco en Zafra, y más tarde confesor y consejero del rey Felipe II. Desde joven fue muy aficionado al ajedrez, probablemente influido por la obra de Damiano. En 1560 viaja a Roma para la elección del Papa Pio IV. Allí con tan solo 20 años derrota a los mejores ajedrecistas italianos. En 1561 publica en Alcalá de Henares su libro, una obra en prosa titulada Libro de la Invención Liberal y Arte del Juego del Ajedrez, muy útil y provechosa para los que, de nuevo, quisieran aprender a jugarlo, como para los que ya lo saben jugar. Esta obra es considerada como base fundamental de la teoría ajedrecística. El libro tenía dos partes. La primera de ellas trata del paralelismo entre el ajedrez y la guerra. Está plagada de consejos curiosos. En la segunda parte, que trata de la técnica del juego, analiza una serie de aperturas, entre ellas la apertura 9, conocida como apertura española o apertura Ruy López. También introdujo la regla de la captura al paso y practicó el ajedrez a la ciega. La apertura española o apertura Ruy López surge tras los siguientes movimientos de notación algebraica. Blancas inician con E4. Las negras contestan con E5. Las blancas responden con caballo F3 y las negras le siguen con caballo C6. Las blancas mueven el alfil abecítico, lavando el caballo y dando una amenaza hacia la reina. Esta apertura ha sido objeto de muchos análisis por parte de los teóricos del juego y sus variantes son numerosas. En general, se considera que da a las piezas blancas una ventaja ligera y duradera. En 1573 ya había derrotado a los mejores jugadores de la época, como Esquivel, Alfonso, Cerón, Pedrosa y otros. Ese año viaja a Roma de nuevo para visitar al Papa Gregorio XIII y vuelve a derrotar a los mejores jugadores italianos, entre ellos a Giovanni Leonardo, Dacutri II, Putino. Hay que destacar que el centro del ajedrez mundial estaba en las posesiones de Felipe II en España e Italia, por lo que se le considera como el primer campeón del mundo no oficial. En 1575 Felipe II invitó a un torneo en su corte y así se reunieron en el Escorial, los dos mejores ajedrecistas italianos de su época, Leonardo Dacutri y Paolo Poi, apodado el Siracusano, junto con los españoles Rui López y Alfonso Cerón, de Granada. Esta prueba es calificada por los historiadores como el primer torneo internacional de maestros y la primera en ser documentada. Como ejemplo, se verá a continuación una partida que, a criterio de muchos, es la primera vez que se juega un gambito de rey. Rui López empieza con peón E4 Y Leonardo Dacutri contesta con peón E5 Las blancas responden con un gambito de rey a F4 Negras responden con D6 Blancas, alfil C4 Las negras responden con C6 Las blancas le siguen con caballo F3 Y las negras responden con alfil G4 clavando el caballo, pues amenazan a la dama Pero negras responden con peón F4 Y las negras responden con peón F5 Y las negras responden con peón F5 D por E5 Con la siguiente jugada Rui López tratará de quitarse la amenaza de la reina Las blancas responden con alfil por F7 El rey no tiene otra opción más que comerse al alfil por tanto, rey por F7 Las blancas siguen atacando con caballo por E5 Las blancas contestan con rey G8 Rui López logra deshacerse de la amenaza hacia la reina y se come el alfil de G4 Leonardo Dacutri busca eliminar la amenaza de la dama Por lo tanto, piensa mover caballo F6 amenazando la dama La dama blanca decide amenazar al rey con E6 Dando hackeo Leonardo Dacutri decide proteger a su rey con dama E7 La dama blanca persiste en hackeo con C8 Leonardo Dacutri decide defender su dama nuevamente con D8 Rui López decide eliminar a la dama blanca con D8 Leonardo Dacutri contesta con su rey comiéndose la dama de Rui López con D8 Y el último movimiento de Rui López que se ve en la partida es con caballo F7 En la escena recreada por Muschini en 1886 Dacutri junto al tablero y vestido de naranja se levanta Separando la silla enérgicamente con la mano izquierda Mientras con la derecha muestra al rey al tablero Al otro lado de la mesa con ropas talares Rui López sigue estudiando la partida Las reglas establecían que el campeón sería aquel que obtuviera tres victorias seguidas Rui López había ganado dos anteriormente al italiano Que en esta ocasión sin embargo alcanzó las tres consecutivas requeridas Que le convirtieron en el campeón indiscutible El premio fue tan notable como la ocasión Mil ducados Una capa de arminio Y la exención de impuestos durante 20 años para la ciudad de Cutri en Calabria A pesar de algunos pequeños aportes imaginativos La pintura es relativamente bien a la ocasión Y exceptuando a tal Diego de Chávez y a Don Juan de Austria Que se encontraban en Italia por diferentes motivos Es muy probable que el resto de los personajes que aparecen retratados Estuvieran presentes efectivamente Y de ellos vamos a ocuparnos Aprovechando precisamente esta especialísima y rara ocasión Tan poco conocida excepto en el mundo de ajedrez Así pues, tenemos ante nosotros en primer lugar Al campeón español, subcampeón, en este caso Rui López A su lado, de pie, el Duque de Lorena Con armadura, igual que Don Juan de Austria a la derecha Lo que constituye una de esas incoherencias a las que nos hemos referido Trae Diego de Chávez, confesor y a la vez consejero y colaborador de Rui Adacutri, el campeón Le sigue Cristóbal de Moura Que parece hablar o escuchar al monarca A cuya derecha y apoyando la mano en el brazo de su sillón Se encuentra su hija Isabel Clara Eugenia A quien una doncella habla disimuladamente al oído Catalina de la Cerro, Duquesa de Lerma Es la dama que aparece detrás del sillón En el que está sentada la reina Ana de Austria Finalmente, dos mayordomos Uno de los cuales habla con Don Juan de Austria Quien, como hemos dicho, no podía estar presente Y cuya armadura está a sí misma Completamente fuera de lugar Máxime, sabiendo que era cuidadosísimo con su atuendo Y una especie de árbitro de elegancia Felipe II, posteriormente envió sus felicitaciones a Juan de Austria En una carta fechada el 22 de agosto de 1885 Sobre el resto de su vida de Rui López, poco más se sabe Continuó en la corte Siendo maestro de ajedrez y consejero del rey El cual colmó de regalos y distinciones Como un collar de oro Del que prendía una torre de ajedrez Del mismo material Muere en Madrid en 1580 Si te gustó este video Dale un like con una manita hacia arriba Recuerda que tus comentarios son muy importantes Y regístrate Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!